Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este vídeo voy a estar haciendo una restauración de este escritorio. Así que vamos a empezar. Encontrar escritorios como estos, sólidos, de buena calidad y viejos como este, que son muy raros, la verdad es una gran oportunidad ya que te da la oportunidad de apreciar mucho lo que tiene y al mismo tiempo de restaurarlo y darle un nuevo look. Escritorios como estos ya no se usan de la misma manera ya que son muy grandes y al mismo tiempo ocupan mucho espacio. Así que le vamos a dar un nuevo look para tratar de hacerlo más que solamente un escritorio y al mismo tiempo de darle múltiples usos. Así que empezaremos por darle una protección de kilts. Para esto usaremos las botellas de aerosol ya que son más fáciles y rápidas de añadir y al mismo tiempo también aseguramos que la pintura no se vaya a rayar o se vaya a empezar a desgastar muy rápido. Ahora vamos a empezar a colocar nuestra pintura. Para esto vamos a usar nuestra pistola de Home Bright Super Finish Max y la vamos a estar poniendo de la marca Bare un color gris contemporáneo. De esa manera será neutral y al mismo tiempo se verá moderno. Para terminar vamos a ponerle polycrylic de la marca Minwax para darle esa extra protección. Este mueble por su tamaño y también por los muchos detalles que tiene lo tuve que hacer en partes y ya terminé la parte de abajo en su mayoría. Ahora puedo enfocarme en lo que es la parte de arriba y empezar a lijarlo y a limpiarlo y también a reparar cualquier daño que tenga alrededor para tratar de darle un mejor look. Tomen mucho en cuenta cuando hacen estos pequeños detalles a pesar de que piensan que no es necesario. La verdad hace una gran diferencia en el producto final y en la calidad de lo que estás haciendo. Especialmente si vas a terminar quedándote con un mueble. Les recomiendo mucho que hagan esto porque al final de cuentas tomen en cuenta que todos estos pequeños detalles ayudan mucho a darle una larga vida al producto que hagan. Ahora voy a usar bondo para empezar a rellenar los detalles y algún tipo de deformidad que tenga la madera. Me gusta usar el bondo porque es muy fácil de aplicar y a la vez también se seca muy rápido así que puedes limpiarlo casi todo al mismo tiempo sin necesidad de tener que esperar tanto. Una vez que ya terminamos de hacer todo esto ahora podemos empezar a proteger la madera y empezar a pintarla. Y para terminar igual vamos a poner polycrylic de la marca Mingwax para darle esa extra protección. Especialmente arriba le voy a dar un extra ya que queremos que esta parte sea la más resistente ya que va a ser la que más se usa. Este escritorio me gusta mucho ya que uno de los cajones es un cajón entero y este era usado para guardar cosas grandes como máquinas de escribir o cosas así. Hoy en día se puede usar para muchas otras cosas como manualidades o para guardar objetos grandes que usas si los necesitas para algún tipo de vanity o algún tipo de bureau especial. Así que para darle un look más moderno le vamos a poner un poco de papel tapiz para darle ese extra detalle que lo va a hacer que deslumbre más que solamente dejarlo así. También el sistema que tiene de cómo se abre este compartimento lo vamos a pintar de dorado también para darle un look más elegante. De esa manera el producto final será algo más contemporáneo, elegante y al mismo tiempo más a la moda. Para las manijas escogimos algo moderno y a la vez elegante también unas manijas de cristal cuadrado. De esa manera resaltan muy bonito por fuera y al mismo tiempo encajan mucho con ese look que tiene cuadrado. Así que vamos a hacer lo mismo con todos los cajones que tiene que no son muchos. Los vamos a decorar con el mismo papel tapiz para que también tenga una decoración elegante por dentro. Ok, ya terminamos de pintar y de colocar todo donde debe de estar. Ahora el producto final es ensamblar este mueble. Tengo que admitirlo que el producto final me fascina. No se ve nada a lo que se veía antes y lo mejor del caso es de que este mueble le podemos dar múltiples usos y al mismo tiempo te vas a sentir que no va nada más a estar desperdiciando espacio ya que es elegante y al mismo tiempo es algo que puedes usar para múltiples cosas. No solamente para un vanity o para un escritorio, también lo puedes usar para una estación de manualidades. El caso es de que tiene miles de funciones. Esto es algo que me fascina de este mueble que pudimos hacer y la verdad los resultados son excelentes. Bueno amigos, me despido. Esto es todo por hoy. Ya lo saben amigos, si el video les gustó por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Estén pendientes de los siguientes videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.